Presidente, el ánimo de esta proposición no es otra que la de buscar que nosotros como corporación que representa en su máxima esencia a la democracia y a las regiones y a todos los colombianos manifestar así nuestra solidaridad con las familias de los afectados, con los parisinos, con los franceses y con todas las personas que sufrieron estos actos de terrorismo y condenar todo tipo de actuación terrorista que afecte de forma indiscriminada a la población civil. Esa es la intención de esta proposición y agradezco compañeros que podamos enviar ese mensaje oficial a la comunidad internacional y a los franceses. Muchas gracias.